puse las cosas y nadie lo usó y nadie entró a comer y yo compraba comida la poníamos hecha la compramos todos los días la comida hecha y a la gente no le gustó la comida a esa que traía el primo te acuerdas que traía cosas de una cocina gigantes entonces y esa comida y no y no y quedaba mal el carrito no estaba allá nuevo y porque tú analizar de si él lo coge si él lo cogió es porque está bueno las cuatro o mitad nueva ya siquiera aprovecha ahora que está arriba para que lo mire todos sus plásticos todo 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 el carrito está impecable 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 y de motor maiko como está no 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 eso sí eso sí yo lo he oído del principio y hoy con grúa con todo y ahí tienes el dinerito de ella antes y si no pero eso ya grandes liga ahí eso nunca va a valer poco jamás no en la subasta para cogerlo bien en precio bien en precio nueve mil pesos por hoy yo lo cogí con el motor jodido con la cabeza vida lo cogí en siete en siete a tengo dos subpan la y en sí les estoy haciendo el motor porque y tengo dos subpan arriba que las dos baratas 34 no querían quitarle un plástico junto a ponerse la otra no 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 es eso yo cuando yo digo barato es para que lo barato pero querían quitarle un plástico uno a ponerse la otra no yo no no es eso no yo lo cuando yo es barato es para que lo barato claro sí que año se lo subió 2015 modelo de 15 al 20 ve a verlo y vea ahí a la 60 con la 22 si tú y me tiré un número y vaciarme y te vas, Mike A, titulo hermano, dale, se fue, hace falta regalarle un poco de carro, mil pesos a Don Pei, voy a bajar de nuevo a mil pesos a Don Pei, me voy a bajar un poco de carro, mil pesos a Don Pei, me estás rentado comprado, pero y si es comprado entonces, pero va a ser mucho, y si te, y si ya hiciste los papeles, quiere llevártela, metele, metele, quiere entregarme este para atrás, ah, la otra más, no, pero eso no va a durar nada, no, y te voy a dar precios, ¿eh? ¿cuánto? tú no me sigues, por eso, yo te sigo, entonces tú sabes lo que vale, ¿cuánto? cinco mil quinientos, si me sigues, cinco y medio, dame mil pesos a Don Pei, me te fuiste, si me sigues, dí, porque yo la regalo, ya la regalo, ahí te fuiste, entonces si me sigues, prueba la primero si quiere, quince días, no me la tienes que comprar, ni para eso, prueba la quince días free, tú sabes cómo funciona, si no me la compras, en un día tú sabes, pero ya, si no me la compra, me la paga como renta, dos mil, debe ser por ahí, porque no, hay compadre, tú sabes que hay dos mil catorce que tienen ese mismo modelo, pero para mí es del quince para arriba, ¿eh? Juro que es del quince para arriba, oye, este tiene chapa, ¿verdad? ¿y este carro por qué no se ha ido? si este carro, una bala, pero vendío a quien, ¿no? si, si, se vendió el estado, el nombre dice, ¿no? ¿echo para atrás? ah, entonces no está vendido, pero entonces... no, pero lo hemos dado ayer, yo lo voy a hacer aquí, ¿no? 200, 212 y con 2 a Don Pei, la bala, vamos a bajar, primo, hace falta para pagar unos carros a la ciudad, ¡eh, hola, primito! Primo, vamos a meterle el show de la comida para que me ayude, para que me apoye en lo que tú puedas. Mira, a la señora. No, la balita ya, cositas esas de echarle a la cocina, comprar calderas para hacer comida. Entonces vamos a hacer un tordo aquí para que los clientes coman y nosotros vamos a meter el show aquí comiendo. Ya los sábados o los viernes antes de irte, que tú sábado no vienes, ir y hacer una comprita o lo compramos todo por internet, no tienes que ir a ningún lado. Compramos carne, arroz, eso. Tienes para la semana. Para comprar todo para la semana. Si ya hay la señora, entonces todo el mundo come y le da un kit de 5 pesos, 3 pesos, lo que quieran darle. Es una robina, el que no te la den el cuero. ¿Eh? El que no te la den el cuero, de la forma va a estar bueno todo. Ajá, y que haga postre, y que haga todo. ¿Eh? El novio pronto, a ver. Él habló conmigo ahí. Entonces vamos a apoyarla ahí, nada más para que ella empiece, ya después ella misma se autoró eso. Echarle a la cocina. Entonces tú sabes que vamos a hacerle, vamos a ponerle un barbecue afuera, para que la carne, el pollo que es barato, que es a 42 kilos la libra. Le ponemos entonces un pollo con arroz y el pollo a la barbecue. ¡Eh! ¡Eh! Edgar, vamos a sacar el barbecue para ahí. Entonces todos los días lo que metemos es pollo a barbecue. Y viste, compramos en Trade Chavez. ¿En Chavez? Entonces el mismo, mira, mira, se le hizo la boca de agua. El mismo, si le da 8 o 10 pesitos a la... ¡Jerby! Perdona que le interrumpa. No, oíme. ¿Con usted yo o con alguien puedo guardar una duda? ¿Quién te hace falta? ¿Con él? Y ya, si ya veo que él no, entonces yo voy atrás. Ah, ok, perfecto. ¡Oh, Gizzy! Ya, yo no. Sí, mi niña. ¡Eh! Espera, tengo que irme aquí. Sí. Voy para el like. ¿Qué?